artes cedros honduras te da la bienvenida a la parte final de nuestros esquineros y nuestros ramitos incluyendo también las pequeñas rosetías las florecitas te voy a relatar un poquito ya están ya acabadas la primera parte hay dos partes de este grupo pero ahorita solamente te mostraremos si ves este esquinero este quinero son dos piezas son dos piezas ya te voy a mostrar como como están como están pegadas son dos piezas que las pegamos las tenemos por separado aquí tenemos la las uniones las unamos con cola registro blanco y el tiempo ahí le ponemos una pequeña espiga y quedan evidentemente pegadas todas aquí está la la otra también está la otra y también todas todas son pegadas ahí está ahí miramos el pequeño bueno ahora vamos a vamos a ver un poquito como están como se van a ubicar las piezas son unos esquineros pedidos pedidos de un cliente ahí y ya están ya el ya está ya la vio y nos dijo que estaba muy bonita a mí me encantan como quedaron aquí vamos a explicar primero este esquinero vamos a asimilar que este es un paño o sea un tablero de algún mueble él va a necesitar para para un chifunil un gavetero grande enorme para la ropa ahora vamos a proceder a ubicar los los ramitos y aquí está aquí está luego esta pequeña florecita y vamos a continuar poniendo aquí está y aquí tenemos otra en el centro de este luego el ramito aquí nos estamos auxiliando nosotros mismos nosotros mismos estamos aquí con nuestro teléfono y a veces hacemos lo posible para demostrar nuestro trabajo el talento que se da aquí en Arte Cedro de Honduras bueno ustedes se suscribieron eso es muy bueno gracias a todos los que nos siguen nos suscriben a diario nuestro canal eso nos alienta mucho nos alegra la entusiasma para seguir trabajando para ustedes para ustedes y nadie más estos son nuestros esquineros que saludos y todos un fuerte abrazo para todos hasta luego hasta la próxima nos vemos en el próximo video